Salserito Mix ¿Quieres cumbia? Pues toma cumbia Y este es un estreno más de la trilogía del sabor Huevo putos Rosa María, hoy es tu día, vamos al ejes a bailar Un Ramoncito, una chichita, los invitados brinda ya Los invitados ya están bailando, viva la santa, gritan ya Los invitados ya están bailando, viva la santa, gritan ya Y este es un estreno más de la trilogía del sabor Estamos haciendo éxitos, estamos haciendo éxitos Rosita María y Chumaguita, ya la no está Que Ramoncito ya le ha dejado el sol está Rosita María y Chumaguita, ya la no está Que Ramoncito ya le ha dejado el sol está Rosa María, hoy es tu día, vamos al ejes a bailar Que Ramoncito no te ha dejado, ya Chumaguita, durmiendo está Rosa María, hoy es tu día, vamos al ejes a bailar Que Ramoncito no te ha dejado, ya Chumaguita, durmiendo está Salcerito mi, quieres cumbia, pues toma cumbia Rosa María, hoy es tu día, vamos al ejes a bailar De Ramoncito, una chichita, los invitados, brinda ya Los invitados ya están bailando, viva la santa, gritan ya Los invitados ya están bailando, viva la santa, gritan ya Estamos haciendo éxitos Rosita María y Chumaguita, ya la no está Que Ramoncito ya le ha dejado el sol está Rosita María y Chumaguita, ya la no está Que Ramoncito ya le ha dejado el sol está Rosa María, hoy es tu día, vamos al ejes a bailar Que Ramoncito no te ha dejado, ya Chumaguita, durmiendo está Rosa María, hoy es tu día, vamos al ejes a bailar Que Ramoncito no te ha dejado, ya Chumaguita, durmiendo está Salcerito mi, quieres cumbia, pues toma cumbia Rosa María, hoy es tu día, vamos al ejes a bailar Que Ramoncito no te ha dejado, ya Chumaguita, durmiendo está Rosa María, hoy es tu día, vamos al ejes a bailar Que Ramoncito no te ha dejado, ya Chumaguita, durmiendo está Rosa María, hoy es tu día, vamos al ejes a bailar